Jornada profesional de la construcción de hermanos Valeriano en su nave en las instalaciones que tiene aquí en San Enrique de Guadiaro cuentan con cuatro marcas que van a estar durante toda esta mañana recibiendo a clientes y también a interesados de todos los sectores que comprende la construcción para ofrecer los productos y los servicios que estas cuatro marcas que componen esta primera jornada profesional de la construcción presentan aquí en San Enrique de Guadiaro. Durante esta primera jornada profesional de la construcción celebrada en horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde las empresas Baubloc, Valentines, GECOL y Work han realizado diversas presentaciones y demostraciones al público en su mayoría profesionales del sector de la construcción como arquitectos, decoradores y constructores entre otros. A la inauguración de esta jornada ha acudido el concejal delegado Dandel, Fernando Vega y la concejal responsable del Valle del Guadiaro de Bajil, junto a otros ediles del equipo de gobierno municipal. Vega ha destacado que desde el ayuntamiento se continúa con el apoyo a las empresas del municipio. En este caso se trata de una empresa consolidada con más de cuatro décadas de trayectoria en la zona del Valle del Guadiaro. Pues sí, una vez más desde el ayuntamiento de San Roque, de Dandel, colaborando con las empresas del municipio de San Roque. En este caso, una empresa que ya está consolidada en el Valle del Guadiaro, que no es otra que hermanos valerianos. Agradecer a Alberto por su invitación. Y bueno, desde el ayuntamiento siempre colaboraremos con las empresas que quieran consolidar una vez más todos sus productos. En este caso nos encontramos en una jornada profesional, donde se encuentran cuatro marcas que se pueden comprar en esta empresa, que como he dicho, ya han más de 50 años en el sector. En este caso terminamos y concluimos colaborando una vez más con cualquier tipo de empresa que requiera, con el ayuntamiento de San Roque, porque al fin y al cabo nosotros aunamos en esa mezcla de la administración pública con el sector privado para seguir trabajando por los vecinos y vecinas de San Roque. El responsable de la empresa, Valeriano Alberto López, ha indicado que esta primera jornada es una estupenda oportunidad para las empresas que están presentes para mostrar a los potenciales clientes las novedades del sector. Sí, estamos esperando en breve la visita de los técnicos, empresas constructoras, decoradores. En breve, hemos empezado un poquito más temprano de lo normal, pero ya iremos avanzando el día y vendrán a todos los profesionales. Bueno, esta jornada profesional se presenta más bien para darle a conocer productos muy novedosos, como estamos viendo, y que no se conoce todavía las empresas, no lo están conociendo. Queremos que las empresas, las empresas constructores, que conozcan y que es muy fácil de colocar. Durante la mañana, las empresas expositoras, junto a Valeriano, han ofrecido descuentos a los clientes y visitantes, diferentes promociones especiales y descuentos.